Ceuta es una ciudad segura, pero no porque lo diga yo. Hace una semana han salido publicado estadísticas donde se indican que Ceuta es una ciudad muy segura. Evidentemente, en estos últimos meses sería tonto negar que ha habido un episodio violento relacionado con el mundo de la droga, pero también hay que afirmar que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han actuado y han actuado contundentemente y van a seguir actuando y actuarán. Aquí no podemos negar que desde los cuerpos de policía nacional se han efectuado más de 40 detenciones y la idea es muy clara, la idea es de seguir trabajando y de contundencia. Y aquellas personas que han producido estos episodios violentos se han puesto a disposición judicial. Ese es el camino, no hay otro camino.